nos encontramos en el aeropuerto de barcelona a nuestro lado un gran interrogante y detrás un coche que no tiene marca ni logo nada que lo identifique porque estamos preguntando a los pasajeros que pasan por la terminal de qué marca es este coche vamos a ver se divina de qué marca crees que es este coche cuál crees que es dinoslo lo sentimos no has acertado la marca correcta es de qué marca crees que es este coche no qué marca crees que usted cree que es el frontal de la de usted la idea de que este coche es un tú piensas que tú piensas que fuera impresionante el cambio ha sido muy acertado ha cambiado mucho su línea y se ha acercado mucho a la línea de jamás desde fuera son las líneas porque al final es lo que me traen los coches que os parece ver la máquina absolutamente deportiva muy elegante de la línea más que antes veo mucha tecnología está muy bien hay mucho espacio está bastante bien muy guapo muy amplio muy grande muy bien me gusta mucho si tú tuvieras que regalarle este coche a alguien a quien se lo regalaría a mí mismo tratamos de adivinar de qué marca es este coche skoda correcto es el nuevo skoda super qué imagen tenías de skoda como marca de calidad precio era la mejor realmente y con este puede ser que ya sea demasiado ya que te parece este coche buena relación de habitabilidad espacios si ahora tocará cambiar el coche te plantearías este modo sí sí sin duda este sería el coche guau muy bonito sí sí ya tengo el súper anterior y repetiría y tanto estoy encantado que te parece muy bonito está muy bonito sorprendido favorable sí bueno pues de un estatus superior sí probablemente más cerca del o similar lo mires por donde lo mires la gente se ha sorprendido con el diseño la elegancia y los acabados del nuevo skoda wow skoda simply clever just